Queremos aprender a caminar contigo, y así como Él dejó transformar su vida, su corazón por ti, así también nosotros queremos. Y entonces si hacemos esto, queridos hermanos, diríamos, sí celebramos a San Judas, porque Dios ha transformado mi corazón. Porque si nos quedamos solo por lo externo, por lo bonito, y nuestra vida sigue siendo igual, algo nos está faltando. Hoy le pedimos pues a Dios por intercesión de San Judas, que a todos nos toque el corazón, y vayamos transformando, vayamos caminando detrás de Jesús, vayamos poniendo atención a sus enseñanzas, y que Él toque nuestra vida. Y esto es lo que hoy vamos a pedir al Señor, y así será. ¡Gracias! ¡Gracias!